Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo unos ricos pancitos de hojaldre con esta masita que la venden en todos los supermercados. Voy a estar utilizando mortadella y queso de embutido. Ustedes pueden utilizar el que tengan disponible. La gana está aquí al lado mío. Voy a estar también haciendo este chocolatito de taza. Y bueno, ya tengo por aquí cortadito mi quesito y mi mortadella. Vamos a estar sacando la masita de hojaldre del empaque. Ahora tengo un lorito al lado mío. Bueno, vamos a ir quitando esto y vamos a ir desenvolviendo nuestra masita con mucho cuidado y con mucho amor. Chicos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales que aparecerán por aquí en pantalla. Darle un super like y de suscribirse a mi canal. Bueno, ya una vez que tengamos nuestra masita en las manos, vamos a ponerlo aquí mismo encima del mismo papel en el que vino enrollado. Y vamos a comenzar a estirar nuestra masa con un rodillo. El estirarlo es opcional. Yo lo hago para que no quede tan gruesa la masa. Ahora vamos a agregar nuestro embutido de preferencia. Esto queda super rico. Esto le salva cualquier merienda. Bueno, vamos a ir enrollándolo y apretándolo bien para que vaya compactándose la masa con el embutido y la misma masa y quede bien selladito. Y yo lo hago así. Lo enrollo de ambos lados a la vez para que no sobresalga el embutido. Porque si lo envuelves solo de un lado, pues suele salirse. Pero eso ya es a gusto de cada quien. Vamos a ir colocando nuestro papel de hornear y ya empezamos a cortar nuestro delicioso pancito que les prometo que les va a encantar y lo van a hacer muy seguido. Bueno, vamos a ir agregándolo ya en nuestra bandeja. Bueno, miren, yo les voy a enseñar cómo es que lo coloco. Lo tenemos así, entonces hay que acostarlo y así es como se pone el pancito. Ustedes pueden batir un huevito y brochárselo por encima. Yo es que lo hice sin huevito. Bueno, miren, y esto para el horno. Lo puse en 180 a de 20 a 30 minutillos lo dejé en el horno. Y ahora sí vamos a ponernos a hacer nuestro delicioso chocolate de taza. Voy a agregar medio bote de leche. También le agregué agua. Pero no se grabó, nada más le eché una tacita de agua. Y bueno, vamos a comenzar a rayar nuestro chocolatito. Yo lo rayo porque así es más fácil disolverlo. Pero si ustedes quieren, pueden echarlo así entero. Yo le había echado canela en polvo y una ramita de canela. Una vez que nuestra leche ya esté hirviendo, le agregamos nuestro chocolatito. Y ahora sí, a batirlo. Claro, también le saqué ya después la rama de canela. Pero tampoco lo grabé. Bueno, y ahora sí, a mezclar y mezclar eso hasta que se integre todo súper bien. Y vamos a estar también agregando el endulzante. Pueden agregarle cualquier endulzante. Yo le agregué azúcar. Y ya está. Bueno, y miren esta delicia. Así me quedo mis panes. Espero que les haya gustado este video. Bye.